Buscar Bajo estas piedras, bajo esta rutina Aquellos fantasmas que fuimos en vida Yo sé que has vendido tu alma maldita Por una limosna, por una sorpresa Pero ya sé que no quieres Hacernos daño Ya sé que juegas con mucho cuidado Pero déjame decirte amor He visto sangre entre tus manos Piso Piso con fuerza este suelo podrido Intento ganarle tiempo al olvido Los árboles bailan mientras nosotros dormimos Algunos son piedra y otros caminos Y suenan los truenos en esta escuela Donde los héroes se empujan y esperan Y fuman Bajo la escalera Escribe mi nombre Como permanente Donde tus ríos Y tus afluentes Y mueres Por un suficiente Con esta cara Doy la bienvenida A este siglo de batallas Perdidas Y perros Perros sin esquinas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días